Ahora sí, vuelvo. Mencionaba entonces de que se padecía en la dictadura como ese silenciamiento, pero incluso antes de la dictadura, y el libro en ese sentido súper exhaustivo de nacer un arco cronológico, cómo evoluciona todo el movimiento. La unidad popular, a diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, fue de lo más cruenta que hay y de lo más conservadora que hay, y hay ciertos episodios incluso en la prensa, que son súper cáusticos. La tradición cultural de la izquierda chilena es una tradición misógina y homofóbica. En eso no tengo ninguna duda. Y esa tradición es muy anterior a la unidad popular, pero se vuelve muy cruda y explícita durante la unidad popular. Yo soy una persona que se considera una persona de izquierda, mi pensamiento es de izquierda, pero yo me voy a morir haciéndole ver eso a la izquierda. Esa tradición violentamente homofóbica estuvo muy presente durante la unidad popular en su discurso y en su planteamiento, en su forma de entender el orden social, en su forma de entender la imagen del, entre comillas, hombre nuevo, que no era una mujer nueva, era el hombre nuevo, y de entender cómo estaba construido, cuáles eran los valores de este hombre nuevo. Esa tradición, de alguna manera, quedó sumergida, como todo el pensamiento de izquierda durante la dictadura, y al momento de volver la democracia no volvió con los cambios que uno supondría le podrían haber dado su conocimiento de lo que pasaba en la socialdemocracia de Europa Occidental, o en las reivindicaciones de los derechos civiles en Estados Unidos. ¿Cuánto tardó? No incorporó. ¿Cuánto tardó? ¿Cuál es el desfaz entre cómo progresa el mundo en los 90 y cuándo llega a este reconocimiento chileno? Yo creo que a gran parte de la izquierda chilena todavía no le llega. Yo creo que se han tenido que adecuar, en vista de las circunstancias, se han tenido que adecuar, dar las circunstancias internacionales, los cambios culturales que vivió la sociedad antes que ellos, la presión del movimiento LGBT, que creció enormemente a partir de la segunda década de los 2000, creció en diversidad y en discurso, en potencia del discurso y en la recepción que tuvo ese discurso de la ciudadanía. Yo nunca he visto un partido de izquierda concertacionista liderando un discurso en ese sentido. No lo hizo. No lo ha hecho. Pasémonos ahora a Ciutico. Hablábamos antes de estas cúpulas de poder y de la élite. Sí. Ciutico tiene como subtítulo Arribismo, Abajismo y Vida Social en Chile. Este me parece que es un libro que se emparenta con Raro. Está escrito por la misma persona, pero es un libro distinto. No sé si yo encontré más triste Raro. Mucho más. Mucho más triste Raro. Y Ciutico tiene cierto humor, ¿no? Sí, tiene humor. Hay mucha gente que te lo comenta y te lo comenta como con risa. Como que te dicen, me reí mucho. Y es un libro bien terrible. Sí, no es así para reírse. No, no es para reírse. O sea, yo lo escribí, me divertí en algunas cosas. Es un libro cruel. Es un libro sobre la crueldad. Es un libro sobre la crueldad. Es un libro sobre el clasismo. Es un libro sobre una sociedad intolerante. Es un libro sobre una sociedad estamentaria, premoderna, llena de símbolos espantosos, dañinos. Símbolos, símbolos que vulneran y tratos que vulneran la dignidad de las personas, antidemocráticos. Está lleno de cosas feas. El punto era cómo hacer que esas cosas feas fueran un relato, que la gente no la leyera como algo agresivo, a pesar de serlo, y que llegaran a tener un poco de... que llegaran en una página a reírse de otros y en la siguiente tener que enfrentar que se estaban riendo de ellos mismos. Que había alguien más riéndose de ellos. Eso... ¿Funciona entonces en diferentes niveles de humor? Sí, funciona en diferentes niveles y con diferentes grados de maldad. El parentesco con Raro es por el poder, porque son dos libros sobre el poder, sobre distintas formas de usar el poder. Sobre la forma en que el poder ejerce su imperio y ordena las cosas. Y en ese ejercicio de ordenar las cosas, recorta libertades, aplasta vidas, humilla, segrega. Y, en ese sentido, son libros que riman. Claro, Ciutico tiene mucho más humor y se ancla en una experiencia que es más general, que es la experiencia de las distancias de clase. que, como chileno, todos tenemos. Todos conocemos. De hecho, el libro, en una de esas tantas dimensiones de las cuales tú hablas, me parece que está la del lenguaje, la nominativa. De hecho, Ciutico, en ese sentido, es una expresión que denomina... Por eso el título. Es una categoría. Es una categoría y es una palabra. Es como... El libro funciona también como la historia de una palabra. Y como esa sociedad que la crea, que manufactura esta palabra, la va usando y va cambiando y la usa como un arma. La primera frase es... Hay palabras que son como balas. Y ese es el sentido. Las palabras que encierran este poder, que se lanzan para evitar que las cosas cambien. Hay palabras como Ciutico. Palabras como Ciutico, palabras como Roto. Se me ocurre en otras. Estaba Futre, que era como una denominación más agraria. Claro. Porque Chile es una sociedad agraria. O sea, en este libro aparece muchas veces citado Talca. Y tampoco porque lo descubriera yo. Es una historia antigua. Edwards Bello hablaba de los talquinos. No bien. Y otros tantos más. Hay un libro que se me olvida el nombre, que es El tapete verde. Es una novela que transcurre en Talca y que tiene que ver con la llegada de una familia bien de Santiago, pero venía menos, que se tiene que venir a Talca porque uno de sus miembros se casa con alguien de acá y tiene que vivir los usos y costumbres de una provincia que se cree particularmente especial. O a la revista. Es por decirlo de alguna manera. En la movilización social que se describe en el libro. Entonces, es una novela que narra con un patetismo bien sombrío ese orden social. Salen, parece mencionar en el... Edwards Bello, de hecho, es una de las figuras recurrentes del libro y está, me parece, como súper desarrollado en el capítulo del avajismo. Claro, porque es un gran avajista. Primero que nada, es un rabioso. Eso es muy chileno y algo que me gusta mucho. O sea, las grandes personalidades chilenas han sido grandes rabiosos. Gabriela Mistral, La Violeta Parra, tremenda, Jorge González, Pedro Lemebel y Edwards Bello. Rabia, rabia, rabia. ¿Cuál era la rabia que tenía Edwards Bello? Le daba rabia a Chile, le daba rabia como ese orden que existía acá. Y él transgredió ese orden. Él era un pituco terrible, un dandy que llegaba de París, que llegaba al paraíso, que cuando llega, salen los diarios que llega. A ese nivel, o sea, no cualquiera tiene páginas en los diarios simplemente porque llega. Bueno, así era Chile. Si tú veis las páginas sociales del Mercurio Santiago, hasta los 50, 60, eran... Fulanito de tal anuncia que se va durante dos semanas al campo. Fulanita de tal se reunirá a tomar el té con tal y tal y tal persona en tal dirección. Era así como... Era como un diario mural, pero de un club. Pero en un diario nacional, digamos. Entonces, bueno. En ese mundo vivía Edwards Bello. Ese mundo pertenecía. Y él reclama contra ese mundo constantemente. Pero sin poder salirse de ahí. O sea, por muy abajo que llegue Edwards Bello, por mucho que vaya a la estación central y escribe el roto, en Chile va a seguir siendo el pije. Y va a seguir siendo. ¿Qué es lo dramático? ¿Esa rabia se sana con el discurso? ¿Se sana a través de la literatura? Yo creo que sanar es una palabra muy grande, pero sí se alivia. La rabia hay que aliviarla, digamos. Sí. Si no, imagínate. Otro ejemplo que tú mencionas es el de Machuca, de Andrés Wood. Otro ejemplo de abajismo. Creo que es una película con la cual todos nos podemos emparentar, porque la hemos visto, porque hay que bailar en el colegio ahora. Ah, sí, no sabía. Sí, creo que estaba en el último plan de mi programa. Sí, Machuca a mí me pareció interesante por varias cosas. Y una era esta idea como del experimento, que es muy violenta. Acabo de ver una película, Julieta, de Almodóvar, por ejemplo. No voy a contar la trama, pero que no tiene nada que ver con por qué la saco a colación. Ahí una profesora de literatura clásica se enamora de un pescador. Se va a vivir con el pescador a un pueblo y después su hija conoce en el campamento a la que se transforma en su mejor amiga, que es la hija de una familia súper, no sé si millonarios, pero súper acomodada de Madrid. En ningún momento nadie en la película o en la trama o en los diálogos se cuestiona esos cruces. No hay ningún conflicto en esos términos sociales. El conflicto fluye por otro lado, no hay que ver. La mujer millonaria recibe a la otra hija feliz, todos conversan. En esos términos todo fluye. El pescador se casa, nadie se extraña en el pueblo. En fin. Y acá es Machuca. O sea, es un cura inglés que se le ocurre hacer este experimento, que es como amenazar con abrir una caja de Pandora en el país, que es llevar a personas pobres a estudiar este colegio de ricos, personas pobres que viven en el mismo barrio. Entonces juntar dos mundos que no deberían estar juntos de esa manera. Porque la forma en que esos dos mundos en Chile pueden confluir es asimétrica. Como yo le voy a hacer un favor a los pobres, yo voy a hacer beneficencia. Ese es el encuentro entre el que está arriba y el que está abajo. Nunca horizontal. Y el problema en ese caso era que todos iban a ser tan alumnos como el otro. Sentarlos en los mismos bancos. Tratar de que no se sentaran aparte. Aparte, yo hasta este semestre, no creo más, pero que vaya más, hacía clases, un curso en Economía en la Chile, en la FEN. Y las clases tienen forma de auditorio pequeñito. Y yo entraba y podría saber quiénes eran los que venían del liceo, quiénes eran los que venían de colegio caro, los de colegio privado, los de provincia. ¿Cómo? Todos se sentaban aparte. ¿Cómo desarrolla esa antena? Porque a pesar de que no es tanto la forma de vestirse como era así en Machuca, en esa época, sino la forma en cómo se usa lo que se viste, lo que se elige, el aspecto físico definitivamente, porque en Chile hay un racismo no declarado, y después la forma de hablar. Hay marcas idiomáticas. Marcas que se llaman sociolectos, sí, pero también la forma de impostar la voz, la forma de sacar la voz, la forma de hablar o de callar. En Chile a la mayoría se nos enseña a callar. ¿Cómo eso? Nuestra educación social, más que la formal, o tanto como la formal, está cruzada por la idea de jerarquía y por la idea de obediencia, más que por la idea de expresión de lo que sientes o piensas, o de libre expresión, sino de esperar que otro lo diga antes para ver si coincidimos, y si coincidimos, todo bien, y si no coincidimos, quedarse callados. Entonces, eso media toda la forma de relacionarnos, y aparece, aparece nomás, aparece en... Refluyen las interacciones. Claro, de 17 años, de mayor o menor grado. Ahora, esa muestra en esa universidad era bien particular, y en esa carrera, ¿me entendí? Es súper... hay un... mucho filtro antes. Imagínate como en el mundo real, donde no están esos filtros. La expresión, cuando les dice este cura en Machuca que se presenten a los alumnos más pobres, que lleva para meterlos en el curso, ellos están protegiéndose siempre. Ven a los otros de una manera amenazante. Los otros los ven con curiosidad. Ya ahí, ya adolescentes, ya saben que son dos planetas distintos. Está la rabia, cuando el padre de Machuca se burla de Machuca. Y le dice... en el campamento, están en el campamento, y le dice, ¿y tú crees que este es tu amigo? ¿Tú crees que va a estar haciendo el díaño? ¿Y qué vas a estar haciendo tú el díaño? Hace un recorrido cruel. Y después, en la reunión de apoderados. Claro. Oye, otra figura recurrente en el libro es el colegio, a propósito de Machuca. No sé si en Chile está particularmente cargado el colegio, como parecerá que es súper determinante, ¿no? Uy, claro. ¿De qué manera? Porque, en el fondo, los colegios en Chile, con la asfixia, uso o no esa palabra, de la educación pública, desde la educación pública escolar hasta la universitaria, y la municipalización. A partir de la edad de 1986, la educación pública se transformó en educación para pobres. Eso es lo que tiene la gente en la cabeza, y las autoridades, que es lo peor. educación para pobres, segregada, de menor calidad y que avergüenza. Avergüenza tanto que usar palabras como escuela y liceo socialmente está penado, no explícitamente, sino implícitamente. Es rara la vez en que tú escuchas a alguien hablar de su escuela o la escuela en la que siempre se trata de hacer el colegio porque el colegio se asimila al ideal privado. El ideal de la buena educación se transformó en un ideal privado, una selección de determinados colegios que aluden a determinadas fantasías, una fantasía extranjera con colegios de nombre extranjero, de colonias o la fantasía religiosa, que son imitativos de un grupo súper reducido de colegios de Santiago. Esos imaginarios se reproducen. Esos imaginarios se reproducen siempre. Y que en realidad son unas especies de clubes a los que postulan padres para pertenecer. Para pertenecer. Para una membresía. Y que en los que se establecen relaciones sociales se compra, se paga por esas relaciones. Como el nudo murgiano de los contactos. Claro, el uso de los contactos es súper... O sea, hay un millón de ejemplos en Chile. Es como el poder y las redes. Entonces en eso se transforma la educación y la idea de la buena educación. Cuando aparecen los rankings se valida como, entre comillas, científicamente, que esos son los mejores colegios. Pero en realidad no son los mejores colegios, en términos... Porque hacen una selección de clases. Es como un apartheid. Funcionando perfectamente con una excusa de que entregarían una educación mucho mejor que... Cuando todo está mediado en realidad entre la casa, las relaciones, los accesos. Oye, Ciutico está recomendado por el Ministerio de Educación. Es una lectura recomendada por el Ministerio de Educación. ¿Lo sabías o no? Sí. Lo sabía. Me dio risa cuando supe. Porque yo sabía que lo leían en determinados colegios. Como lectura que daban en esos colegios, por alguna u otra razón. Religioso incluso. O la mayoría religioso. Lo que me dan la risa me da. Y después... Claro, después supe lo del Ministerio y bien, porque me conviene. Y porque lo leen y lo... Me gusta ese ejercicio de que lo lea gente joven. Porque yo creo que si hay un cambio, actualmente es que la gente joven está hablando sobre esos temas más abiertos y explícitamente. ¿En qué cosas lo oí? De la agenda, por ejemplo. Por ejemplo, en esos alumnos jóvenes que te decía que tenía, que lo hablaban. Y lo hablaban sin problema. Y de una forma en la que despojaba de violencia. Como un asunto que era un problema. Pero que era un problema político. Que cruzaba la sociedad. Y que si se solucionaba, nos haría vivir mejor a todos. No como un asunto más de rabia o de revancha. O de desdén, mirado por el otro lado. Entonces, en la medida que se habla todo en forma más explícita, es mucho más claro, más franco. Si el problema es cuando se hace como que no existen las cosas. Mejor no tocar el tema porque, que es una frase favorita del lago, el país no está preparado. Nunca estamos preparados para nada. Y cómo saben ellos que no estamos preparados si rara vez hablan con gente común y corriente. Se rodean como de unos especialistas aburridos y nada. Y confían en lo que les dicen porque básicamente les dicen que lo están haciendo bien y perfecto y son estupendos. Y van de gira a hablar de esto a Europa y quieren ser Europa, pero no estamos preparados. Llegamos así al final de un nuevo capítulo. Hoy día estuvimos conversando con Óscar Contardo. Los dejamos invitados para mantenerse conectados con nuestra programación. ¡Gracias!